¿Cansada de restregar grasa? Restriega menos con Dawn Ultra. Su fórmula superior antigrasa actúa más rápido y limpia la grasa pegada fácilmente. Dawn es el limpiador de grasa para toda tu cocina. Tenlo cerca de la lavadora para tratar las manchas de grasa. Y ten Dawn en el garaje para la grasa en los rines del auto, a la vez suave para limpiar la vida silvestre afectada por el petróleo. El poder de Dawn se encarga de grasa pegada donde quiera que aparezca. Restriega menos y ahorra más. Usa Dawn. ¡Suscríbete al canal!